No wet, frente a la pelota, y con mirada atenta, aquí llega Matías, no wet, gol de Flandria, gol, gol, del Canario, gol de Flandria de penal, cara interna del pie derecho, Matías, no wet, le puso el autógrafo. Bueno, Cacace le decía, no paties como en los videos, porque te tengo visto, te lo voy a atajar, la gran Dibu Martínez no le sirvió de nada a Alex Arquero de Vélez, porque no wet, con mucha... El 17, toque hacia adentro para Marcic, el rechazo largo, era de Camacho, y ahora, pelota larga, para que corra, habilitado, Gordillo, 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 Cacace, gol de No wet, Gol, gol de Flandria, no pudo Gordillo, sino wet que llegó, para ponerle el autógrafo con esa volea, ahora, ahora, ahora el Canario, otra vez pasa al frente, Flandria 2, Talleres 1, lo hizo No wet. Bueno, hablame de distracciones, que se me va a escapar el partido, dijo Flandria. Por favor. Gracias por ver el video